La Escuela Taller de Toledo ha realizado una edición más con la intención de dotar a 20 personas de una oportunidad laboral en los trabajos de solado y pavimentación, en asuntos relacionados además con el corpus. Tenemos de una parte lo que son las escuelas-taller con el que cubrimos un poco la demanda de formación y empleo de las personas de 16 a 25 años y luego tenemos los talleres de empleo con los que damos un poco cobertura a los demandantes de empleo mayores de 25 años. Hoy en concreto ponemos en marcha una nueva promoción de dos talleres de empleo, el taller de empleo de los oficios del corpus y el de pavimentos isolados, que son dos talleres que ya han venido funcionando en el Ayuntamiento de Toledo y hoy, como decía, se trata de iniciar los trabajos de una nueva promoción. Particularmente inauguramos un nuevo ciclo que me lleva a pensar que independientemente de cualquier política, de cualquier reforma, es esencial seguir manteniendo las iniciativas positivas de empleo, aquellas que van dirigidas además a colectivos que tienen una casi imposible contratación. Si combinamos la necesaria búsqueda del mantenimiento de algunos oficios, de estos que ni siquiera en crisis se mantienen, ¿no? ¿Quién se dedica ahora al bordado? Ahora está empezando a volver mucha gente, gente joven al campo por la crisis, pero si mantenemos, si queremos mantener determinados oficios, con el aprendizaje, la formación de personas que están excluidas casi por completo de cualquier capacidad laboral, más la dificultad de la crisis, más la dificultad de la crisis. Y a eso le añadimos que el trabajo que aquí se hace tiene un valor añadido en la ciudad porque va quedando. Son 20 alumnos los que se van a acoger a esta modalidad en las que les vamos a facilitar la posibilidad de la inserción en el mercado laboral a través de la formación ocupacional y a través también de formación teórica en las dos especialidades que comprenden estos talleres. Una que es la de bordados y otra que es, como decía, la de pavimentación. Además, desde el consistorio toledano estudian la posibilidad de pedir a la escuela-taller que cambie la señalización de la ciudad de Toledo. El alcalde ha afirmado que intentarán que sea de caracteres medievales. Nosotros, por ejemplo, nos estamos planteando ahora el que la escuela-taller empiece a plantear y a diseñar lo que podría ser el nuevo cartel de señalización de calles del casco histórico. Es curioso porque Toledo vivió un momento, un tiempo, en el que se cambió toda la señalización, que desapareció de golpe, hacia un tipo mucho más moderno. Y desde entonces se ha ido dando tumbos sin una señalización definida, básicamente sobre un tipo de cerámica que, sin estar mal, no termina de convencer a todo el mundo. Nos estamos planteando, y si lo hacemos se lo vamos a encargar a la escuela-taller, para que poco a poco, como estamos haciendo con el taller de bordados, que en definitiva es de renovación del corpus por completo, después de cuatro años se le da una vuelta como un calcetín, le encargaremos una serie de pruebas para poder tomar una decisión en un mes, mes y medio. Y si es así, la escuela-taller se encargará de ir renovando poco a poco la señalización, que probablemente sea en piedra, estilo medieval, muy tradicional, pero al mismo tiempo muy duradera y que permita un cambio de identidad. En este sentido, los participantes de la escuela-taller contribuirán al desarrollo de la ciudad, a la vez que aprenderán oficios tradicionales que difícilmente se mantendrían en la sociedad actual y más en tiempos de crisis.